Pido justicia porque no es animalito que me le quitaron la vida. Tremenda paliza y hasta machetazos recibió en la humanidad el señor Javier Casco, por parte de una mujer supuestamente. Este hecho fue el mes de noviembre en la comunidad de Palo Verde, Palacagüina, y este pasado lunes 10 de marzo se rindió a la muerte en el hospital Enin Fonseca de la capital. Claro, sí sabemos quiénes fueron. ¿Por qué lo hicieron? No sé por qué lo hicieron, porque realmente él hasta de harta le daba esa higueputa y el día de hoy lo jodieron y parte de una novedad. A los familiares le llama la atención que hasta el momento no hay detenidos, a pesar de que ya se sabe quién lo asesinó prácticamente. Yo lo único que pido al señor juez Erick Laguna del departamento de Madrid es que por favor, que por favor se haga justicia. Ella lo dice, lo probó con la boca de ella, que dice que ella fue, que no fue más nadie. Porque las lesiones son graves. Graves. Le quebraron aquí dos hoyos, aquí quebrado, que no tenía hueso, el hoyo para adentro. Así es porque mi hijo no hablaba. La mujer que supuestamente vivía con el hoyo exiso, acepta que ella lo lesionó, pero los golpes que presentaba en el cuerpo no lo realizó una sola persona, según familiares. Que paguen ellos por lo que le hicieron a mi padre. Lo mataron. Son unos asesinos. Cuando se habla de ellos, son varios. Así es. Los golpes que él tiene no es de una persona ni de una mujer. Los golpes que él tiene son esta parte del cerebro. Tiene un machetazo, tenía un ojo golpeado que no tenía muerto. Ella está encubriendo a alguien, ella está encubriendo a los demás. No fue ella. Ella lo está encubriendo porque como supuestamente la ley que está protege a la mujer, para ella no va a haber ley, pero tiene que haber. Lo que pedimos es justicia y si no hacen, nosotros llegaremos hasta lo más último para que paguen. Con imágenes de Axel Rivas, desde Condega Julio César Rivera, Acción 10.